¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy estamos jugando el juego de la culebrita. No, es broma, es broma. No hombre, estamos jugando aquí jugando a T-Nator. Y pues... ¡Ojo con la nueva intro! No, pero tranquilo, solo por hoy la voy a usar, solo por hoy. Bueno, tal vez lo usen algunos deditos más. ¡Ahhh! Bueno, no importa. Vamos a jugar a T-Nator como la vez pasada en aquel video que fue tan fey, tan fey. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Y pues hoy estamos jugando a T-Nator. ¿A T-Nator? ¿Se acuerdan? Sí, ese video. No se oía ni la voz. Pero no importa. Y está tronando muy fuerte. Pero no importa. ¿En qué empezamos? ¿En qué empezamos? ¿En qué empezamos? Empezamos en... ¡En Mario Bros! ¡Está fácil! No, no es una persona real. La serie Dragon Ball. Sí. Y a pantalones. Y ojalá... Ojalá... Ojalá hayan visto mi directo que yo hice hoy. Está muy bueno con G-Zone. Un color rojo. Ya a adivinar, ya a adivinar. Mario, si fue el Mario 2. Claro que sí. Bueno, amigos. Ahora vamos a empezar con un personaje que casi nadie conoce. Que es de Mario. Pero no les voy a decir quién es. Es de Mario. Que casi nadie lo conoce. Me ahino la mente. Me ahino la mente. Me ahino la mente. Me ahino la mente. Claro que sí, Walid. ¿En qué más pensamos? ¿En qué más pensamos? Vamos a pensar en Andy. Andy, yo creo que sí. Es americano. Yo creo que sí. Depositista, no No, no es depositista No, no es un talento de este caos No, no es un ser No, no es un ser Les estoy haciendo todos así Sin hablar porque No sé, me canso hablar Ay, bien por poderes No 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 No, no es un ser No, tampoco No, tampoco Si está vivo y está lleno de tinta Acabó trágicamente Y la música ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, yo creo que nada, nada, nada Nada, nadita, nada Nada lo he adivinado en este Atinator No, no es presentador de televisión Yo no sé Es gordo, no, no es gordo No 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 Eh, sí Ay, no ¿Y cómo le ha costado? Cinquenta y cuatro preguntas Y cincuenta y cinco Le ha costado demasiado Lo he adivinado ¿Qué? Qué? No, soy al recognized Digo me tiene miedo Verde, ya no voy a conseguir orte, e gebe fundamental Seale ¡Suscríbete al canal!